Las lluvias monzónicas han barrido 43 distritos de Nepal, dejando pérdidas materiales y humanas. 102 personas han muerto, 22 están desaparecidas y decenas aún durante la última semana. Al menos 300 familias han debido abandonar sus viviendas debido a las inundaciones y los corrimientos de tierra provocados por las incesantes precipitaciones. El ministro de Defensa del país, Rin Rawal, ha afirmado que el gobierno ha enviado helicópteros militares para llevar a cabo tareas de ayuda y rescate en las zonas afectadas. Además, el Ejecutivo ha designado 750 millones de rubias en ayudas para las víctimas para la reparación de daños materiales en todo el país.